Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del Genshin Impact Hoy vengo a hablaros de todas las espadas del juego, de todas las espadas ligeras Y en que momentos pueden ser útiles que espadas Os voy a primero decir las armas de 3 estrellas Cual puede ser útil incluso si ya tenéis muchas de 4 estrellas Haré hincapié en las de 4 estrellas que son las que ya más o menos todos tendréis alguna que otra Y de 5 estrellas las repasaremos por encima porque a no ser que seas una persona de pago O hayas tenido muchísima, muchísima suerte No vas a tener más de una o dos de estas Quizá 3 si has tenido suerte Vamos allá La de 1 y 2 estrellas evidentemente No nos importan Y armas de 3 estrellas Cuidado que hay armas de 3 estrellas que pueden ser interesantes Incluso si actualmente tenéis armas de 4 estrellas Vamos a ver lo que hacen No voy a traducir los nombres porque eso es evidente por la figura y tal Y voy a decir que hace cada una Tenemos el Filled Blade Que como estadística da ataque porcentual Una estadística muy útil La verdad porque es una de las más útiles que hay Y tenemos las de 3 estrellas como es fácil refinarlas Vamos a hablar con la estadística de la derecha Porque es cuando la tienes refinada al máximo Cuando la has juntado con 4 más Y hemos llegado al número máximo refinado Cada golpe tiene un 50% de posibilidades de hacer un 400% del daño de ataque A un solo objetivo Esto puede ocurrir cada 11 segundos ¿Qué significa esto? Que si tenemos 2000 de ataque Un número elevado pero no imposible Vamos a hacer 400% de ese attack damage O sea, 8000 Bueno, sí Ya lo has entendido, ¿no? No va a hacer 2000 por 400 y tal 2000 Un 400% O sea, cuatruplicado Eso va a ser 8000 8000 de daño Eso es mucho, ¿eh? Mucho sobre todo para Al principio No estamos hablando de personajes a nivel 90 Con todo el máximo Con algo de 5 estrellas 8000 de daño es mucho Entonces ¿Para qué puede ser este útil? Este puede ser útil Para personajes Sub DPS No nuestro main DPS Sino personajes que vamos a sacar De vez en cuando A pegar un golpe A poner algo Por ejemplo A Chinkyu Que es el de agua Que va a tirar la ulti Va a pegar un golpe Y escala por ataque Pues va a ser útil Porque va a pegar Lo sacamos Pegamos un golpe Así activará esto Porque el 50% de posibilidades Uno o dos golpes Haremos un golpetón de la hostia Haremos la habilidad que hemos usado Y lo quitaremos Y pondremos a nuestro main DPS O uno de nuestros main DPS Por ejemplo Albedo Si lo queremos solo para poner la flor Que es lo que hacen muchos Pues también nos interesa Lo sacamos Pegamos un Un ostión Y lo quitamos O sea que un arma muy buena No te vayas en subiros este arma Porque puede ser interesante más adelante Vale Tenemos esta Que da recarga de energía Usando una habilidad elemental Te da un 12 o un 24% De ataque Y de velocidad de movimiento O sea un 24% De movimiento de speed Y de ataque Cuando haces una Una reacción elemental Eh... Cacafuti Cacafuti porque más adelante Seguro que no va a salir Una de recarga de energía En caso de que seamos Muy muy nuevos Muy muy nuevos Y tengamos Una Kiki O un Chinkyu O algún personaje Que queramos tirar la ulti constantemente Pues bueno Se la subimos A dos estrellas Ascendida Tres estrellas como mucho Y ya está Más no Porque nos vamos a centrar más A las armas de 4 estrellas Que iremos consiguiendo Tiempo al tiempo gente Irán saliendo Si vamos tirando la gacha Van saliendo Así que Pasamos un poquito De esta Eh... Esta es interesante Porque cuando El HP Está por encima Del 90% Incrementa El crítico Un 28% Que es bastante Y da Daño Entonces Si tenemos otra vez Un sub DPS Como lo que he comentado antes Pero tenemos Un crítico Muy alto Cuidado Lo sacamos Pegamos Una hostia Será crítico Porque nos da 28% Más esto El crítico Al damaje Que es un 46,9% Y va a pegar Un golpe Muy fuerte Entonces Para algunos personajes Que salgan O por ejemplo Caella Que lo queremos a lo mejor Sacar Pegar un golpe Y Tira una habilidad Cuidado Cuidado O un personaje Que Que dure bastante Si creemos Que no nos va a bajar Del 90% De la vida Pues puede pegar Bastante Aún así Ya te digo No va a ser Para nuestra mejor arma Porque es de 3 estrellas Y ahí está el handicap Vale Esta tenemos Que nos da defensa Y Los orbes elementales Restaron 1 o 2% De vida Vale Esto es Basura Básicamente Es Basura Porque Esto diría Bueno lo puse con albedo Pero es que esto Basura Basura No hay más De momento A lo mejor algún día Que activan algo Y oye útil Esto Maestría mental Ya Condiciona un poco Tendríamos que hacer Reacciones elementales Todo el rato Con este personaje Incrementa Todo lo que sea Sobrecargado Superconductor Y todas estas Incrementa A un 40% El ataque El ataque Está incrementado A un 40% No está mal Pero Hay mejores cosas Vamos a pasar un poquito De este arma Acero frío O como se llame Hielo Y agua Van a hacer Más daño Va a incrementar el daño Contra los oponentes Que tengan Agua O crío Un 24% Me Me Ya está Que no No hay más Hay mejores cosas Esto está guay Pero ya está Vale Vamos a hablar de las armas De 4 estrellas Tenemos La espada negra Que se puede conseguir Con el pase de batalla Una de las mejores armas Que se pueden conseguir De 4 estrellas Porque nos da Critical rate Mucho critical rate Y nos va a incrementar Un 20% El daño De todo De los ataques normales Y ataques cargados No de las habilidades Pero De los ataques Si pegamos un personaje Que pegue muchos golpes Va a incrementar un 20% El ataque Si hemos subido al máximo Un 40% O sea Del daño que hacemos Con autoataques O ataques cargados Entonces claro Este arma Ya solo con esto Es brutal Por ejemplo Para Keqing ¿Vale? Para Keqing Necesitamos mucho crítico Tenemos que hacer Y pegamos muchos autoataques Por ejemplo Para Kaella También muy bueno Para Jin Para Jin no tanto Pero Jin no Porque lo otro que tiene Es que nos regenera Un poco de vida Cada vez que hacemos Un golpe crítico Del 60% De nuestro ataque O al 100% De nuestro ataque En nivel máximo Ocurre cada 5 segundos Entonces Para personajes No supports Para Kiki no Y para Jin tampoco O incluso para Bennett Tampoco Porque ya tienen curaciones propias Es un poco malgastarlo Tenemos a Kaella A Keqing Que no va bien Y Chinkyu tampoco Porque es más bien Un sub DPS No lo tenemos como un DPS normal Su ulti Su habilidad Le curan también Cuando se desvanece O si tenemos al viajero Como un personaje main Pues también es muy interesante La verdad Porque te cura Y Albedo Bueno pues Albedo Pues Albedo también La verdad Albedo al ser un personaje Con seguridad Con un poco de defensa Pues aguanta bastante Y quizá no necesite de eso Pero bueno Una de las mejores De las mejores armas Imaginaos que tenemos 2000 de ataque Pues un 100% del ataque Es 2000 que nos va a curar A nivel máximo Cuidado eh Y esto es brutal De verdad que esto de aquí Pasa desapercibido Y es de lo mejor De lo mejorcito del juego Vale Tenemos esto Que yo creo que esto no existe O sea Esto Esto no existe ¿Verdad? Este arma ¿De dónde sale? No sale a ningún sitio Es que no No sale por ningún sitio No estoy muy seguro Si está O no está Pero bueno No suena mal Porque después de correr un segundo Te incrementa el ataque Un 28% No se sabe Que pone un no Es que me extraña muchísimo No se puede estaquear Evidentemente Y te haría criticar No suena mal Pero como no parece Que esté por ningún sitio Esto Pues vamos a ignorarlo De momento Vale Tenemos La espada del descenso Un arma bastante buena Y bastante útil Eh Pero solamente al principio Luego es Un trullo Vale Esto simplemente sirve Para al principio Para ponérselo Al viajero Nada más Nada más ¿Por qué? Porque el ataque porcentual Está bien Los ataques cargados Te dan Y los ataques normales Te dan un 50% De posibilidades De hacer un 200% del año En área Cada 10 segundos O sea Cada mucho Bueno Esto tampoco es la gran cosa El área es pequeñita Y Lo que pasa es que Nos da 76 más de ataque En caso de que lo tengamos Con el viajero Entonces Para al principio Bien Luego ya La vamos a olvidar No subáis este arma A 6 estrellas Porque si Podéis llegar a cazar A 6 estrellas Tendréis mejores armas Vale Esta arma Que nos tiraron En 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 el último evento Uno de los últimos eventos Está bastante guay Porque da recarga de energía 10% 45% O sea genial Para personajes Que necesitemos la ulti Y lo que nos da es Que incrementa La habilidad elemental Un 32% Porque está Esta espada fácil De subir al máximo De refinarla Y nos da Critical rate Un 12% 12% Critical rate Con la habilidad Y 32% 32% Más de daño Con la habilidad elemental Eso es para personajes Que Se nutran De su Elemental Que tengan Un enfriamiento Corto Y que además Necesitan Recarga de energía Vale ¿Quiénes son Los que necesitan Esto? Vale Keqing No Porque Keqing Si que tiene Un enfriamiento corto Con la habilidad Pero no es Con lo que más Vamos a hacer daño Vale No solo vamos a hacer daño Y no necesitamos Recarga de energía Con Albedo Vale Es útil Tiene habilidad Con muy poco Enfriamiento Va a hacer críticos Va a hacer más daño Recarga de energía Es genial Porque en cuanto la tengamos La ulti Pues la tiramos Con Bennett Pues también También es Es guay No se cuanto tiene De enfriamiento Su habilidad La verdad Porque no es un personaje Que use Bueno yo creo Que no tiene Un enfriamiento Largo Yo creo que no tiene Un enfriamiento largo Como si lo tuviera largo Pues ya sabéis que No es tan útil Pero bueno Está bastante bien El arma Para Bennett Con Jin Con Jin A ver La habilidad elemental Es un Quita mucho En Jin En Jin La verdad es que hace muchísimo daño Entonces esto no nos viene mal Y esto no nos viene mal No es mal No es mala opción Con Jin Con Kaella Kaella también tiene La habilidad elemental Cada poco Necesitamos la ulti También Porque tiene un enfriamiento Corto Pues con Kaella Nos vendría bastante bien Ya que tiene la habilidad Cada poco tiempo Con Kiki Mal Super mal Su habilidad elemental La bolita Tarda muchísimo Tiene enfriamiento larguísimo Así que no nos sirve Igual que con Shinkyu Así que No nos serviría Para el viajero Si que nos serviría Porque el remolino Por ejemplo En caso de que sea nemo Haría un daño brutal Así que Genial Muy interesante La flauta Una de las mejores armas Que hay de 4 estrellas La verdad Este sería para main DPS Para personajes que queramos En medio de la batalla Y que vayamos Y que vayamos a estar Continuamente pegando con él Porque Nos da ataque porcentual Genial para Personajes de daño Evidentemente Y los ataques normales O cargados Nos va a dar Armónicos Ganaremos un armónico Cada 0,5 segundos Y Cuando tengamos 5 armónicos Nos saldrá El poder de la música Que hará un 100% De nuestro ataque A los enemigos De alrededor O un 200% De ataque Eso tenemos aquí El máximo Es mucho daño Es en área Es constante Entonces personajes Que tengamos Con corto alcance Que queramos estar pegados Al enemigo Puede ser muy interesante Si tenemos este arma Pues ¿Con quién lo podemos utilizar? Pues vale Si tenemos Con Albedo Puede ser interesante Tiene una defensa alta Podemos estar en medio De la batalla Pegando continuamente Si es nuestro main DPS Si Si no es nuestro main DPS No No nos va a venir La flauta Con Bennett Lo mismo que he dicho antes Pero yo Creo que es mejor Buscar la recarga De energía Con estos personajes Que son supports Con Jin Con Jin Si que es bastante interesante La flauta Porque Queremos estar constantemente En medio de la batalla Pegando Queremos estar pegando Todo el rato Para curar Y si tenemos un armónico Que tenemos alrededor Hace daño en área Nos ayuda a quitar más Y lo vamos a tener Todo el rato puesto Pues es bastante útil Porque Jin Si multijugador la usamos Pues la vamos a querer Todo el rato puesta Evidentemente Pues no la podemos cambiar Entonces Viene muy bien Y como ella se nutre Del ataque Para curar más Genial Con Kaella Más de lo mismo La ulti Está alrededor suya O sea que Muy útil Con Keqing Lo mismo Si no tenemos otra arma Pues puede estar muy útil Con Kiki Con Kiki También También iría bien Claro Porque la queremos todo el rato Lo mismo que con Jin Así que con Kiki Genial Nos da ataque por centugal Con lo cual curaría más Buscaremos la recarga de energía Con otros Con los Otros Pues igual que Benet No buscaríamos Eso No tenemos que hacer a Jinkyu Como nuestro DPS principal Para eso Hasta el viajero Anemo Sería mejor Vale Ya haremos unos Onagi de Jinkyu Y os explicaré por qué Vale La espada de sacrificio Esta es bastante interesante Y es lo contrario Que sería Con esta Vale Os explico por qué Esta Tiene recarga de energía Para supo Como he dicho antes Y hace que La habilidad elemental Tenga Entre un 40% A un 80% En el rango máximo De no entrar en enfriamiento Puede ocurrir cada 30 A cada 16 segundos Es que esto a nivel máximo Cambia mucho la cosa A nivel 1 Está bien Pero a nivel máximo Está genial Cada 16 segundos Que pueda pasar esto Y un 80% Es 100% Vamos Porque si no pega Un golpe Al siguiente O sea No pasa nada O sea Casi siempre Vale Con quién es bueno esto Con personajes Que su habilidad Elemental La E En el ordenador El R1 O R2 No me acuerdo R2 R2 Que la play Mira que juego play Sea alto Que tenga un enfriamiento alto ¿Quiénes tienen enfriamiento alto? Albedo no Nada Bennett Cooldown Nada Nada Esto no tiene No tiene enfriamiento Esto no tiene casi enfriamiento No nos sirve Bennett No nos sirve Jin No nos sirve Porque no nos sirve de nada Que nos No entre enfriamiento Una habilidad Que tiene 8 segundos Que nos da igual No la queremos utilizar todo el rato Kaella No nos sirve Que ching No nos sirve Kiki Si nos sirve Chinkyu Si nos sirve Viajero No nos sirve Así que esta espada Solo es para Kiki Y chinkyu Vale Si tenemos esa espada Pues podemos subirla Solo tenemos esa espada No os preocupéis Subidla A 3 o 4 estrellas Y si no os sirve Para alguno de los personajes Que he dicho Y solo tenéis esos personajes No os preocupéis Ya os saldrá más adelante Otra espada Y esa la usaréis Más adelante O con Kiki O con chinkyu O con algún otro personaje Que queramos recargar energía Vale También hay que ser lógico Si lleváis poco jugando Y tenéis muy pocas armas Pues vais a ir apañando ojo Lo que tengáis Tampoco pasa nada Vale Este arma Directamente La ignoraría Ataque porcentual Y cuando haces Daño al enemigo Incrementa el crítico Un 8% O un 16% Cuando golpeas Un crítico Se quitan todos los stacks ¿Qué significa? Tenéis un 50% de crítico Pegas una No es crítico 58 Pegas una No sale crítico 64 66 Perdón Pegas una No es crítico 74 Así Hasta 5 veces Golpeas crítico Vuelves al principio Entonces ¿Qué nos está queriendo decir? Si tenemos un crítico bajo Eh Vamos a tardar en llenarlo Entonces pegaremos un crítico Cada mucho Y luego lo rellenará No acabo de verlo Está claro que Nivel máximo Si lo tenemos a este nivel Pues bueno Un 16% Y es otra cosa Tenemos un 50% de crítico Pegamos uno 66 Ya es casi seguro Que es crítico el siguiente Pegamos otra Y no es crítico 82% de crítico Muy mala suerte Se tendría que ser Que la siguiente no fuera crítico Y si no fuera crítico La segunda es casi 100% O sea que Bueno Si la tenemos al máximo Pues sí Pues sí Pero necesitamos tener crítico alto Porque de nada nos sirve un personaje Que queramos pegar golpes críticos De vez en cuando Tenemos 0% 5 veces por 16 Es que Sí Cada 5 golpes Te aseguramos crítico Pues vaya O sea No sé Nada Pasando A mí no me gusta Prototipo rencor Bastante útil Cada vez que Golpeas Normal o cargado Incrementa tu ataque Y la defensa De un 4 a un 8% Durante 6 segundos 4 stacks Que se pueden usar O sea 4 por 8 32% ¿Vale? A nivel bajo Es bastante peor Y a nivel alto Es bastante peor Entonces ¿Qué nos da? Bonus de daño físico Para personajes Que vayamos a estar pegando Todo el rato Daño físico Muy interesante Que realmente Casi todos los usuarios De espada ligera Hacen daño físico O sea que Por no decir La gran mayoría Ahora Cuando lo pegamos muchas veces 4 por 8 32% Más de ataque Y más de defensa Cuidado eh Ya os he dicho Que la defensa es muy útil Para personajes de DPS Porque más defensa Más duramos Pero más nos cura En proporción Siempre evidentemente Entonces ¿Con quién vamos a querer usar esto? Personajes que sean Nuestro main DPS Si cae a nuestro main DPS Vamos a estarlo usando Mucho rato Nos interesa Con Jin Nos puede interesar también Porque al incrementarse Su ataque Va a curar más Igual que con Kiki Porque va a estar subiéndose El ataque y la defensa Lo va a hacer indestructible Se cura Se cura a sí misma Se sube su ataque Cura más Se sube defensa Aguanta más O sea que Muy buena Si vamos a usarlo Mucho en En dominios Ahí va Pues va a ser útil Porque así va a ir quitando más Un 32% De ataque Va a estar genial Para quitar más El viajero en general Va bien para todos ¿Vale? Por lo que da Porque da daño físico Todos de aquí Pegan más o menos físico Todo el rato No hay nadie que se quede elemental Al menos que ching Cuando tira la cuña Que es quizá Con la entre comillas Peor Pero bueno Si lo tenemos Pues lo usaremos Rugido del león Incrementa el daño Contra los enemigos Afectados por piro Y electro De un 20% a un 36% Si me has dicho Que está bien Esta arma De ataque porcentual Si vamos a usarlo De main de pace Y no vamos a estar haciendo ¿Cómo se dice? Joder Elemental boost Es que no me sale En español Reacción elemental Pues bien Le afectamos con electro enemigo Y estamos pegando Con que ching Pues hombre Un 36% más de De daño Está genial Ala La usamos Le quitan el electro Porque han hecho una Una reacción elemental Ya se nos quita 76% de daño ¿Me seguís? Pues tiene que estar Todo el rato afectado Por piro O por electro Entonces Evidentemente Ese arma va a ser Solo Para que ching O para bene A no ser Que esto ya Poniese muy tequismiqui Tenemos un personaje Que está todo el rato Poniendo piro O todo el rato Poniendo electro Otro de los personajes Tenemos por ejemplo A Kaella ¿No? O a Kiki O a quien sea Y tenemos a Chianlin Que pone todo el rato fuego Cada vez que está Impresionado Imbuido en fuego Le vamos a quitar Un 36% más de daño Pero cada vez que se le quite No Entonces Me parece un poco mareo Este arma Así que yo No le haría mucho caso Yo Vale Tenemos luego esta Maestría elemental 36 Hacer daño elemental Incrementa Todos los daños De un 6 a un 12% Dos stacks Como máximo ¿Qué significa esto? Que cada vez que hagamos Daño elemental Nos va a incrementar Todo el daño Un 6% Multiplicado por 2 12 Si lo tenemos al máximo 24% más de daño En general Entonces ¿Con quién queremos esto? Como puede ocurrir Cada 2 segundos Y es cada 6 segundos Necesitamos estar haciendo esto Que tenga una habilidad elemental Que sea inferior A 6 segundos ¿Vale? O que tenga varios golpes Por ejemplo Por ejemplo El labiajero Si pegamos con el tornado La habilidad elemental Como tarda más de un segundo Se strikea dos veces Genial Incrementa el daño Tal Pero claro Cuando pasen 6 segundos Se va a quitar esto Dura muy poquito Dura muy poquito Esa es la gran putada Si albedo También te hace un enfriamiento corto Tira la flor Pa 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 Quitas más Quitas más Es una arma muy difícil de usar Porque además Le condiciona esto Tiene que ser un personaje Que esté haciendo todo el rato Daño elemental Entonces ¿Para qué vamos a querer este arma? Sobre todo Es que Si lo queremos para sus DPS Esto no nos hace falta Si esto No queremos con esto Entonces este arma No la veo muy buena No la veo muy buena Sería para personajes que salieran Pegar un par de golpes Y luego la quitáramos Y hiciera reacciones elementales O sea que tendría que tener Una habilidad elemental Con pocos segundos Chinqui 1 no serviría Kiki no serviría Kekinme Jin Bueno Algo Vale No Jeje Daño de viento No me acaba de convencer A mí no me acaba de convencer este arma Vale Tenemos la espada de Favonius Los golpes críticos Tienen un 60 o 100% De probabilidades De generar un orbe Que puede generar 6 de energía Al personaje Solo puede correr De 12 a 6 segundos Evidentemente Como siempre Este número es muy bruto 100% de probabilidades Cada 6 segundos Con el carga de energía Esto lo vamos a querer Con personajes que Estemos todo el rato luchando con él Y que queramos la ult Entonces este arma No la veo buena Para Kiki A muchos os la recomendarán Si no tenemos otra arma Como siempre os digo Pues vale Para Kiki Genial Esto por ejemplo Para Kaella Estamos todo el rato luchando con él Estamos pegando Estamos haciendo habilidades elementales Nos recargamos Queremos la ulti enseguida Así que Tiene que ser para personajes Que tengan Mucho crítico O bastante crítico Y que necesitemos la energía Cada poco rato Y que van a estar todo el rato Usando Y que tenga eso Una habilidad definitiva Muy corta Pues con Kaella Sería de lo mejor Con Jin No está mal Pero es que generalmente Ya solo con esto Jin por ejemplo Ya con la ulti Y eso Antes de que tenga la ulti Ya la tiene regenerada Entonces a mi No me parece Una buena arma A mi no Prefiero mil veces más La otra Vale Tenemos Esta Que es lo que Expliqué en otro vídeo Da daño crítico Que esto es genial Lo malo es Que tienes que derrotar A un oponente Para que incremente Tu ataque del 12 al 24% Si que es verdad Que es cada Durante 30 segundos Es bastante Y se puede taquear 3 veces 3 veces por 24 Es brutal Esto lo vas a querer Para desafíos como el abismo Y cosas así Eso si Para el abismo Y cosas así Muy buenas O sea que esto es más para Yo lo vería más para endgame Buscar un personaje como Que ching Un main DPS Que queramos quitar mucho Que tengamos un crítico muy alto Para aprovechar esto Que va a estar derrotando enemigos Sin parar Para Acumular esto Y O para dominios Pero No creo que convence tanto el esfuerzo Si vais sobrados Pues bueno a lo mejor Os sirve Vale Así que nada A ver Y además es que mira Los stacks Se stackean Pero a duración de cada uno Es independiente del otro Matas un bicho Vale Tiene como 30 segundos Matas otro bicho El otro va por 27 El segundo va por 30 Matas el tercer bicho El otro va por 20 Por 25 Y por 30 O sea que no es que Se recargue El mismo stack No se lo entendéis Es un poco complicado Pero bueno Bueno vamos a pasar A las almas de 5 estrellas Pues yo quiero hacer un vídeo corto Me cago en amar Vale tenemos la espada esta Que tanto recomiendan por todos lados Recarga energía Vale Ya sabemos para que lo queremos Para supports generalmente O personajes que tengan Una habilidad definitiva Con muy muy poco enfriamiento El critical rate Se incrementa de un 4 o un 8% Eh Un 8% puede estar Bien Un 4% es muy poco A ver Eh Pa 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 Cuando haces el elemental boost Incrementa el movimiento De un 10% El ataque El velocidad de ataque Un 10% Y el daño de normal Y ataques cargados Durante 20 a un 40% Durante 10 12 segundos Que diga Eh Pues bueno Está guapa La verdad que está guapa Porque Esto Y esto Ya es muy tocho Entonces Yo esto lo veo De lujo Para Kiki Para Jin Para Bennett Para Jin Q Pero claro Queremos también que sea Personaje con el que estamos pegando mucho Entonces con Kiki sería genial Y con Jin Sería genial Bueno De todas formas Si os sale ese arma Con cualquiera Va a estar guay Lo único malo es lo de la recarga de energía Que por ejemplo Con que Jin No nos va a ser tan útil O con Otros personajes Que a lo mejor No queramos tanto depender de la ulti Pues no sería tan útil Pero Una fada brutal Porque además Pensad que las estadísticas principales Son 608 de ataque que te dan Mientras que estas Llegan a 500 O no sé cuánto O sea que No llega a tanto Y esto es algo a tener en cuenta Que por cierto No llega a explicar Pero Fijaos que por ejemplo Esta da 454 Nivel máximo Y Y esta De prototipo rencor Da 565 O sea Hay una diferencia brutal Por eso también Se me había olvidado comentar eso Pero bueno Ya lo veis Vale Tenemos Esta espada Incrementa La fuerza de los escudos De un 20 o 40% Golpeando Scoring hits On open ends O sea Golpeando a los enemigos Te da a un 4 O a un 8% Del ataque Al ser un 5 o 3 Vamos a ver si Para ponernos Un 20% Y un 4% Del ataque Y se ataquea 5 veces 4 por 5 20 Se incrementa un 20% Del ataque Un 20% De los escudos Y cuando estas protegido Por un escudo El ataque Incrementa El efecto del ataque Se incrementa un 100% O sea Que en vez de un 20 Sería un 40% De daño Ojo eh Esto a nivel máximo Esto es una barbaridad 5 por 8 40 80% Más de ataque Pero bueno Esto ya Estamos hablando De una puta locura Esto está Genial Ataque Brutal Vale ¿Qué pasa con esto? ¿Quién crea escudos aquí? Bueno Es que Ah tranquilos Evidentemente De aquí nadie crea escudos Bueno Ahora con la no utilización De Geo y tal Pues habría que mirar Con Albedo Pero Está claro Que esto es para O single player Tenemos a Noel Metemos un escudo Una Diona Metemos un escudo Cargamos de personaje Y a usar este Este bicho Entonces sí Con nuestro DPS Genial Si tenemos este arma Vamos a tener siempre A alguien que nos ponga escudos O Xinjiang O Diona O quien sea Vale Que nos ponga escudos Y cambiamos de personaje O bien Por ejemplo Diona Con dos Constelaciones Pon escudos en área Así que Si tenemos En multiplayer Alguien que tenga Una Diona Un amigo O lo que sea Que lo tenga Le dices por favor Que te la ponga Y así Quitarás una burrada Aquí la Favonia Bonus de daño físico Lo que hemos explicado antes Ataque incrementado De un 20 a 40% Brutal O sea Ya porque sí Vale El Vale Ta 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 Tonterías Regenera el HP Igual al 100% O al 160% Del ataque Y hace un 200 A un 320% Del ataque Como daño A los enemigos Que estén alrededor Esto puede ocurrir Cada 15 segundos Lo malo es esto Pero Bueno Nos cura bastante Porque un 160% Es mucho Un 100% Ya es bastante Pero fijaros Que la base de batalla Ya te da un 100% De regeneración de HP A nivel máximo Y es más fácil Que conseguir eso Que este da máximo Evidentemente Entonces Cuidado eh Está guay Pero si os fijáis Mucho Se parece mucho A la que hemos mencionado Antes Lo que pasa Es que este da 510 de ataque Y este da 674 100 más Y claro Da daño físico Mucho Pues esto nos va a interesar Literalmente Con cualquier personaje Que tengamos Cualquier personaje De aquí Que lo veamos a usar Mucho Cuanto más main Mejor Porque podremos Este arma ¿Vale? Porque queremos Que pegue muchos golpes Así que con este No es muy recomendable Y este Si lo usamos en multiplayer Ok Igual que este Este O quien sea Y luego tenemos El Hades Que da crítica Muy guay Muy muy guay Para los personajes Que hemos dicho antes Que sean main DPS Puede ser muy interesante A ver ¿Qué nos da? El HP no lo incrementa De un 20 al 40% Ojo con eso Y adicionalmente Proporciona Ataque Basado en tu Máximo HP 1,2% De daño Basado en tu Máximo HP Vale Tenéis Una que ching Con 20.000 de vida Que es Asequible 20.000 de vida ¿Vale? 1,2 Eso es 100 Si fuera 20.000 Eso es 20 veces más ¿Vale? 24% 24 más De ataque 20 veces más Estoy equivocando Estoy equivocando 1,2 Cada 100 Tenemos 100 Tenemos 1.000 Serían 12 Tenemos 10.000 Ah Serían 120 Vale Perdonad 240 Ya decía yo que el otro día hice las matemáticas 240 más de ataque 240 más de ataque Si tenemos 20.000 de HP Que es bastante fácil de conseguir Con los artefactos al máximo 240 más de ataque ¿Vale? Y recordad que Además te sube esto O sea que va a ser Muy fácil llegar a los 2.000 Eso es mucho Eso es mucho O sea con cualquier personaje Con que ching Nos va a ser útil Porque Tenemos Nos ponemos Evidentemente aquí Con esto Si que no vamos a buscar defensa De subestadística Vamos a buscar HP Critical rate Genial 44% de critical rate Que es muchísimo Pues nuestro DPS Lo va a flipar Vamos a que ching Vamos a caella Vamos a buscar HP como secundarias Y cada vez que ganemos HP Es como un poquito más de ataque Es un poquito más de ataque Que usamos a Jin Genial Ponemos a Jin Con mucha HP Mucho ataque evidentemente Y vamos a pegar unas hostias Como panes Y crítico Y pam 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 Así que eso es lo que vamos a poner Básicamente Con el personaje que más usemos No es muy interesante En ching kyu Como siempre digo Con kiki Si lo usamos mucho Si que es interesante Muy interesante Para quitar mucho Y con el resto igual Si Benet lo vamos a usar mucho En multijugador Perfecto Y si Albedo No va a ser sub DPS Perfecto No va a ser de main DPS Perfecto Si va a ser un sub DPS Como ching kyu Nada Olvídate No le pongas eso Ponle recarga de energía Y lo que hemos dicho antes Y bueno Esta ha sido la guía breve Me cago en la puta Me cago en la puta Me duele la garganta Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!